Servicidad, empresa de todos. Quiero darle gracias a Servicidad por la modernización que ha hecho sobre las redes de alcantarillados de nuestro sector y de Dos Quebradas. Es algo que beneficia no solamente a nuestra comunidad, sino a toda la comunidad del municipio. Muchas gracias Servicidad. Yo le agradezco mucho a Servicidad por las obras que están haciendo aquí en Limonar. Están quedando muy bien hechas. De todas maneras, Dios les pague. Muchas gracias.